El hasta ahora alcalde de Badalona, Alex Pastor, ha dimitido del cargo tras haber sido detenido el martes por la noche por saltarse el confinamiento, conducir supuestamente ebrio y rechazar la prueba de alcoholemia. Ha sido el cuarto teniente de alcalde del consistorio, Rubén Guijarro, quien ha comunicado su decisión. He visto resentido el lado más personal y familiar a causa de la cantidad de horas que le he dedicado al trabajo y la exigencia que requiere esta responsabilidad. Estos motivos han afectado a mi salud y a mi estado emocional y me han llevado a hacer cosas de las que me arrepiento y por las que pido disculpas. Es por estos motivos que presento la dimisión como alcalde, así como todos los cargos y funciones que de ella se derivan. La exalcaldesa de Badalona, Dolor Sabater, ha señalado este miércoles que el exalcalde no estaba capacitado para gobernar la ciudad y ha pedido apoyo para ser la nueva alcaldesa. Davant d'aquesta crisis política que se ha generada a Badalona, tornem a posar de munt de la taula la proposta que ya vam fer el primer mes de febrer, de fer un govern de concentració, progressista, liderat per mi mateixa. El popular Xavier García Albiola ha revelado problemas de dependencia de Álex Pastor y ha pedido una moción de censura tras lo ocurrido. Pero la alcaldesa accidental, Aida Llaurado, ha pedido a los grupos municipales que dejen a un lado los personalismos. Vamos a trabajar para establecer estas vías de diálogo, estas colaboraciones y que la política esté al servicio de la ciudadanía y no al servicio de personalismos y de peleas políticas. Badalona tendrá como máximo hasta el 12 de mayo para investir a un nuevo alcalde.